La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y trabaja retenida. Tienen que comer al día siguiente sin más aspiraciones ni esperanzas. Todo su universo gira alrededor de estas patatas. Tienen que comer al día siguiente sin más. Me he ganado el mote del Cristo de las minas, pero no sirve de mucho. No conecto con la gente. Simple me acaban rechazando. No. 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 En una vida que no es mía, era del nombre de mi hermano mayor, que murió un año antes de mi nacimiento. No puedo evitar sentirme el sustituto de él. Intento curar el dolor de mis padres y justificar mi existencia. No lo consigo. No logro mantener una relación con el día, ni con mis padres, ni con mis hermanos. La única excepción es de él. Solo él me entiende en este mundo. En mi familia, los hombres se dedican a dos cosas, arca y religión. Hace que muy joven comienzo de avelis de conchante viaje en la haya. Y cuando termino las prácticas, me envío en la Londres. Es el único tiempo de mi vida que realmente soy feliz. No dura mucho. En este tiempo dicen que me falta ton de gente y habilidades comerciales. No dura mucho. 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 Gracias por ver el video 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 Adiós